Ay amigo me siento muy mal, se me fue la que tanto he querido Y lo peor es que ya me dejó, por uno que dice ser mi amigo Mire amigo le quiero decir, que no sufra, la vida es bonita Y si es que ella se fue y lo dejó, tal vez porque se sentía azulita No me entiende, escuche por favor, porque a usted no le ha pasado esto Ahorita me quisiera morir, siento muy destrozado mi pecho Mire amigo le voy a explicar, el por qué su mujer lo dejó Yo pensé que ya no le importaba, por eso me lo traje yo Pero como no me va a importar, si es lo que yo más quiero en la vida Si los mío yo sería capaz, de matar a los dos enseguida Pero nada podría remediar, porque aún sangraría más mi herida Y cántele bonito mi compa Sergio de la trayectoria Y puro sentimiento, mi compa del sorpuño Puro tierra caliente No me entiende, escuche por favor, porque a usted no le ha pasado esto Ahorita me quisiera morir, siento muy destrozado mi pecho Mire amigo le voy a explicar, el por qué su mujer lo dejó Yo pensé que ya no le importaba, y por eso me la traje yo Pero como no me va a importar, si es lo que yo más quiero en la vida Si los mío yo sería capaz, de matar a los dos enseguida Pero nada podría remediar, porque aún sangraría más mi herida Gracias por ver el video Gracias.